Buenos días. Rezo de laudes, oración de la iglesia para el comienzo del día, correspondientes al martes 25 de mayo de 2021. Hemos concluido el tiempo pascual con la celebración de la solemnidad de Pentecostés. Retomamos el tiempo ordinario en la octava semana, cuarta semana del salterio. Tomo de la liturgia número 3. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Antífona. Al Señor, al Dios grande, venid, adorémosle. Salmo 94. Invitación a la alabanza divina. Venid. Aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba, y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Al Señor, al Dios grande. Venid, adorémosle. Himno. Estate, Señor, conmigo, siempre sin jamás partirte. Y cuando decidas irte, llévame, Señor, contigo. Porque el pensar que te irás me causa un terrible miedo. De si yo sin ti me quedo, de si tú sin mí te vas. Llévame en tu compañía, donde tú vayas, Jesús. Porque bien sé que eres tú, la vida del alma mía. Si tu vida no me das, yo sé que vivir no puedo. Ni si yo sin ti me quedo, ni si tú sin mí te vas. Por eso más que a la muerte temo, Señor, tu partida. Y quiero perder la vida mil veces más que perderte. Pues la inmortal que tú das, sé que alcanzarla no puedo cuando yo sin ti me quedo, cuando tú sin mí te vas. Amén. Salmodia. Antífona. Para ti es mi música. Señor, voy a explicar el camino perfecto. Salmo 100. Propósito de un príncipe justo. Voy a cantar la bondad y la justicia. Para ti es mi música, Señor. Voy a explicar el camino perfecto. ¿Cuándo vendrás a mí? Andaré con rectitud de corazón dentro de mi casa. No pondré mis ojos en intenciones viles. Aborrezco al que obra mal, no se juntará conmigo. Lejos de mí el corazón torcido. No aprobaré al malvado. Al que en secreto difama a su prójimo, lo haré callar. Ojos engreídos, corazones arrogantes. No lo soportaré. Pongo mis ojos en los que son leales. Ellos vivirán conmigo. El que sigue un camino perfecto, ese me servirá. No habitará en mi casa quien comete fraudes. El que dice mentiras, no durará en mi presencia. Cada mañana haré callar a los hombres malvados, para excluir de la ciudad del Señor a todos los malhechores. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Para ti es mi música, Señor, voy a explicar el camino perfecto. Antífona No nos desampares, Señor para siempre. Cántico de Daniel Oración de Azarías en el horno Bendito sea, Señor, Dios de nuestros padres, digno de alabanza y glorioso es tu nombre, porque eres justo, en cuanto has hecho con nosotros. Y todas tus obras son verdad, y rectos tus caminos, y justos todos tus juicios. Hemos pecado y cometido iniquidad apartándonos de ti, y en todo hemos delinquido. Por el honor de tu nombre, no nos desampares para siempre. No rompas tu alianza, no apartes de nosotros tu misericordia. Por Abraham tu amigo Por Isaac tu siervo Por Israel tu consagrado A quienes prometiste multiplicar su descendencia Como las estrellas del cielo Como la arena De las playas marinas Pero ahora, Señor Somos el más pequeño De todos los pueblos Hoy estamos humillados Por toda la tierra A causa de nuestros pecados En este momento En este momento no tenemos príncipes Ni profetas Ni jefes Ni holocausto Ni sacrificios Ni ofrendas Ni incienso Ni un sitio donde ofrecerte primicias Para alcanzar misericordia Por eso acepta nuestro corazón contrito Y nuestro espíritu humilde Como un holocausto de carneros y toros O una multitud De corderos cebados Que este sea hoy nuestro sacrificio Y que sea agradable En tu presencia Porque los que en ti confían No quedan defraudados Ahora te seguimos de todo corazón Te respetamos y buscamos tu rostro Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén No nos desampares Señor para siempre Antífona Te cantaré Dios mío Un cántico nuevo Salmo 143 Oración por la victoria Y por la paz Bendito el Señor Mi roca Que adiestra mis manos Para el combate Mis dedos Para la pelea Mi bienhechor Mi alcázar Valvarte Donde me pongo a salvo Mi escudo Y mi refugio Que me somete Los pueblos Señor Que es el hombre Para que te fijes En él Que los hijos de Adán Para que pienses en ellos El hombre es igual Que un soplo Sus días Una sombra que pasa Señor inclina tu cielo Y desciende Toca los montes Y echarán humo Fulmina el rayo Y dispersalos Dispara tus aetas Y desbarátalos Extiende la mano Desde arriba Defiéndeme Líbrame de las aguas Caudalosas De la mano De la mano De los extranjeros Cuya boca Dice falsedades Cuya diestra Jura en falso Dios mío Te cantaré Un cántico nuevo Tocaré para ti El arpa De diez cuerdas Para ti Que das la victoria A los reyes Y salvas A David Tu siervo Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Te cantaré Dios mío Un cántico nuevo Lectura del libro Del profeta Isaías Oíd sedientos todos Acudid por agua También los que no tenéis dinero Venid Comprad trigo Comed sin pagar Vino y leche de balde Responsorio Escucha mi voz Señor Espero en tu palabra Escucha mi voz Señor Espero en tu palabra Me adelanto a la aurora Pidiendo auxilio Espero en tu palabra Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Escucha mi voz Señor Espero en tu palabra Cántico evangélico Antífona De la mano de nuestros enemigos Libranos Señor Cántico de Zacarías El Mesías Y su precursor Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido A su pueblo Suscitándonos Una fuerza de salvación En la casa de David Su siervo Según lo había predicho Desde antiguo Por boca De sus santos profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos los que nos odian Ha realizado así La misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento Y el juramento que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos Que libres de temor Arrancados de la mano De los enemigos Les sirvamos Con santidad y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán profeta Del altísimo Porque irás delante Del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tiniebla Y en sombra De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén De la mano De nuestros enemigos Líbranos Señor Preces Dios nos otorga El gozo De poder alabarlo En este comienzo Del día Reavivando con ello Nuestra esperanza Invoquémosle pues Diciendo Por el honor De tu nombre Escúchanos Señor Dios y Padre De nuestro Salvador Jesucristo Te damos gracias Porque por mediación De tu Hijo Nos has dado Nos has dado El conocimiento Y la inmortalidad Por el honor De tu nombre Escúchanos Señor Danos Señor Un corazón humilde Para que vivamos Sujetos Unos a otros En el temor De Cristo Por el honor De tu nombre Escúchanos Señor Infunde tu Espíritu En nosotros Tus siervos Para que nuestro Amor fraterno Sea sin fingimiento Por el honor De tu nombre Escúchanos Señor Tú que has dispuesto Que el hombre Dominara El mundo Con su esfuerzo Haz que nuestro Trabajo Te glorifique Y santifique A nuestros hermanos Por el honor De tu nombre Escúchanos Señor Hacemos ahora Nuestras intenciones ¿Puedo сказать? Los filjos Sonidos 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 Almanos Gracias. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Ya que Dios nos muestra siempre su amor de Padre, velando amorosamente por nosotros, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, Padre nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración Aumenta, Señor, nuestra fe, para que esta alabanza que brota de nuestro corazón, vaya siempre acompañada de frutos de vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Amén.